¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina facial nocturna. Bueno, ya sabéis que desde hace algún tiempo estoy probando la rutina coreana de Yepoda, que me la enviaron hace por lo menos dos meses y desde entonces la estoy probando. Bueno, os dije en el vídeo de favoritos del verano que os enseñaría cómo lo utilizo, sobre todo por la mascarilla, que es una pasada. Ya vais a ver que deja una luminosidad increíble. Así que os voy a ir enseñando poco a poco los productos, cómo los utilizo y además os voy a contar un poquito sobre ellos. Bueno, lo primero que voy a hacer es desmaquillarme. Lo primero que voy a utilizar es este bálsamo de Yepoda, que se llama Decal Balmo. Es este bálsamo. Tiene una textura que viene aquí con su protector. Voy a coger una pequeña cantidad. Ya veis que aunque no me maquillo mucho, lo he utilizado ya unas cuantas veces y es que desmaquilla súper bien. Es muy suave con la piel, pero desmaquilla de maravilla. Voy a coger así un poquito. Esta cucharita que yo voy a utilizar viene en el set. Es una cucharita metálica que una vez termináis la enjuagáis y es que es una maravilla. Y también me voy a retirar el bálsamo con la muselina que viene también en el set. Está todo pensado. Bueno, lo que hago es calentarlo un poquito con las manos y me lo aplico. Y enseguida vais a ver cómo se derrite todo absolutamente. Llevo un labial mate y hasta esto se lo llevo. ¿Veis? Es que es de una pasada. Se lo lleva todo. Todo se lo lleva. Y ahora voy a coger otro poquito porque es que no he querido mezclar y me voy a desmaquillar los ojos. Me voy a coger un garbancito. En los ojos desde luego no llevo mucho, pero la máscara es que se la lleva súper fácil. Que por cierto, el bálsamo no lo he dicho, pero lleva aceite de coco y aceite de oliva. Bueno, ya veis que la piel se queda súper limpia, pero para darle la doble limpieza voy a utilizar el limpiador que es una mousse. Es una maravilla. Se llama The Babel Table. Y ya os digo, mirad. ¿Veis? Es como una mousse. Lleva ácido salicílico. Es astringente. Ayuda a reducir los poros también. Pero no reseca nada la piel. Ahora voy a utilizar el paso 3, que es The Mist Hape. Que, bueno, es un mist que lleva ácido hialurónico y lavanda. Y la verdad es que es súper refrescante. Y como muy calmante. Hidrata también la piel. No sé, me parece que es un súper producto. Ahora, como paso 4, me voy a aplicar la mascarilla de cúrcuma, que lleva vitamina C. Y bueno, esto deja un brillo en la piel. Esto vais a alucinar. Además, es detox. Ya veis como la llevo... La llevo gastada, la llevo por la mitad. Y además viene con esta brochita, que es muy fácil de utilizar y de aplicar. Me parece muy cómoda. Y nada, la voy a aplicar por toda la piel. Hay que dejarla reposar 15 minutos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ya la tengo aplicada. La voy a dejar 15 minutos. Y a los 15 minutos me la voy a retirar igual, con la misma musulina y todo. Es multifunción. Bueno, pues ya han pasado los 15 minutos, voy a retirarme la mascarilla con la misma musulina. Vais a ver que sale súper fácil. Al tener formato crema es que sale súper fácil. Mirad cómo brilla la cara solo con la mascarilla. Es que es alucinante. Me voy a aplicar el serum, que es de Repair Hero, que lleva probióticos y niacinamida. Me voy a poner unas cuantas gotitas. Es bastante densito. Además, ahora del día 8 al 12 tenéis una promoción en la web que os regalan un serum, igual que este, del mismo tamaño, por pedidos superiores a 59 euros. Así que aprovecharos. Además, os voy a dejar por aquí mi código de descuento, que es Laura M40, que os hacen el 40% de descuento en toda la web. Ahora que me he aplicado el serum, tengo aún mucha más luz. Y ahora por último, como paso 5, me voy a aplicar la crema hidratante de noche, que es tipo mascarilla. Se llama The Midnight Magic. Y nada, me voy a aplicar un poquito. Y nada, pues ya veis que bien queda la piel. Súper hidratadita y súper limpia. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Ya me contaréis si alguna ha probado los productos de la marca, qué le parecen. Yo ya os digo que tengo mis favoritos. Uno de ellos es el serum, que os recuerdo que os lo dan gratis por compra superiores a 59 euros. Y sobre todo, lo que más me gusta de todo, es la mascarilla. Ya lo podéis ver, porque es que me queda mejor. Así que nada, lo he dicho. Que espero que os haya gustado el vídeo y que nos vemos muy pronto. Chao.